Segundo día luego de la liberación del dólar en nuestro país. Estamos con Raúl de la Torre para analizar este segundo día. Bueno, ¿cómo abrió hoy el mercado? Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrió muy estable, en realidad, con las mismas cotizaciones del día de ayer, pero también con la misma quietud, pasividad, que tuvo el mercado en el día de ayer, sin demasiadas operaciones. Hay algunos inconvenientes en los bancos para quienes van a comprar dólares. Inclusive ya hay una resolución, una circular del Banco Central, que establece lo que hasta ahora era una duda o una práctica en el primer día, que operaciones por más de 500 dólares no pueden hacerse en efectivo. Necesariamente deben hacerse en forma bancarizada. Operación electrónica o a través de tarjeta, pero no pueden hacerse en efectivo operaciones por más de 500 dólares. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo se supone de tener algún tipo de registración o de control sobre el tipo de operación y quién la realiza. Hay todo tipo de control cruzado que va a pasar necesariamente por el tema de verificar quién está haciendo una compra importante de dólares. Lo cierto, Agustín, es que por ahora uno diría que el nuevo régimen todavía no debutó del todo, porque no están liquidando los exportadores, no hay operaciones de importación que se puedan hacer. También se están demorando los pedidos de dólares para importadores. Con lo cual, los bancos a su vez todavía no tienen todos los sistemas aplicados a las nuevas condiciones con las nuevas circulares y reglamentaciones. Con lo cual, uno supone que todo esto se va a poner en marcha recién a partir del mes. Raúl, ¿y la no liquidación de exportadores tiene que ver con una expectativa aún mayor de la cotización del dólar? Yo tendría a sospechar que sí, que el momento que empiecen a liquidar los exportadores esto va a ser de la mano de un valor del dólar que esté por lo menos más cercano a los 14,50 que este valor que está rondando por debajo de los 14 pesos. Estamos hablando para operaciones mayoristas, porque uno podrá ver en las pizarras que se habla de 14,20 para la venta a particulares, pero el mayorista suele ser un poquito más bajo, porque es más bajo la diferencia entre la compra y la venta, por eso ayer se hablaba y esta mañana también de un valor de 13,95, 13,96, al cual, repito, prácticamente no se hacen operaciones. Claro, claro, no todavía. Raúl, otro tema que hablamos también ayer, pero que por supuesto es importante porque involucra a todos los trabajadores del país, es la devaluación que representa esto y el impacto que va a tener en salarios y precios. ¿Qué hay para agregar de lo que ya hablamos? Bueno, ya hubo expresiones inclusive de empresarios petroleros y hasta del propio Ministro de Energía con respecto a que se prevé que esto va a tener un impacto también en combustibles y va a haber un aumento en correlación a esta devaluación en el precio de los combustibles, lo cual obviamente arrastra otra serie de aumentos. El combustible afecta al transporte y como tal, toda mercadería que se transporte, es decir, toda, tiene algún impacto en sus costos. Se está hablando por estas horas también de parte de algunos representantes de supermercados que también están planteando que se van a registrar cambios de precios, cambios de valores en góndola y en diversos sectores también están informando que siguen llegando nuevas listas con los precios actualizados prácticamente cada semana o cada 15 días. Gracias. Bien, Raúl. Gracias, Raúl. Gracias.